La serie, que entrelaza personajes y escenarios de novelas del escritor, cuenta con un reparto donde también aparecen André Huland, Melanie Linskay, apareció en la miniserie Rose Red, Jane Levy, Scott Glenn o Terry O'Queen, de la serie Lost, la obra co-creada por el propio Abrams con la que Castle Rock guarda similitudes. En el primer episodio, al que tuvo acceso F, parte de la acción se desarrolla en la cárcel de Sausank, la misma donde discurría, The Sausank Redemption, 1994, la inolvidable película protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins. La intención de los creadores de la serie, más allá de la primera temporada, es idear una historia nueva si la cadena decide dar luz verde a más episodios, al estilo de lo que hace la serie Fargo, con el universo creado por los hermanos Coen. Lo que nos gustaría es investigar Castle Rock con una lente diferente cada vez. Cada historia será única, señaló Sam Show, co-creador de la serie, durante la presentación de la serie en San Diego.